¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la receta. Hoy martes, qué rico lo que tenemos para compartir con todos ustedes. Acompañando las nuevas tendencias, hoy cocinamos hamburguesas. ¡Pero no son cualquier tipo de hamburguesa! ¡No, señor! Hoy hacemos hamburguesas de quinoa al pan y vamos a acompañar con una ensalada riquísima, tibia, un poco tibia y un poco fría. Bueno, también no te podés imperdible esta receta. Van a necesitar para las hamburguesas en sí, dos tazas de quinoa, cuatro tazas de agua o caldo, un morrón, una cebolla y una zanahoria rallada, harina de garbanzos la cantidad necesaria, orégano seco, una cucharadita de pimentón ahumado y un toque de sal y pimienta. Y para armarlas vamos a utilizar pan tortuga y mostaza antigua. Y hoy acompañamos con una ensalada deliciosa de hojas de rúcula, tres huevos, jamón extra picorel, otro poquito de sal y pimienta y aceite de oliva. ¡Riquísimo! Y ahora van a entender por qué les hablo de las nuevas tendencias y hablamos de hamburguesas. Ya ahora lo conversamos, pero vamos a recibirlo a él. Míralo, él marca tendencia, ¿cómo no? ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, ¿por qué haces esto? Bueno, él cambió, ayer era un look intermedio, hoy cambió el look de nuevo. ¿Cómo va? Buen día para todos. ¿Cómo está? Con la pelu, ¿eh? ¿Cómo es nuevo con la pelu? Uy, le mando un beso a todas las chicas, de amor mío, me ha tenido espectacular. Ahí está, vendría a ser, sale Cabaco y Tinelli a la cocina. Bueno, no, el besito fue por Tinelli, porque yo cuando lo vi arrancó... Me imaginé, me imaginé. ...y un besito ahí, no fue a nadie particular. ¿Marcelo te cogió el peinado, Emilio? No. ¿Será posible? Creo que es al revés. ¿Será posible? Él le pasa, sí, sí. Son dos hombres que marcan tendencia en la televisión nacional e internacional, sí. Pero qué grado. A la duda. ¡Qué nivel! Pero cocinemos mejor que lo que mejor sabemos hacer. Qué bueno que estuvo todo ayer de las 10 y media prendido a la... Y ponen. Mujeres ambiciosas y me pegan Tinelli y no puedo ni ir al baño, ¿te das cuenta? Nada. Una emoción atrás de la otra. Impresionante, pegado a la pantalla ahí. Impresionante, impresionante. Bueno, vamos a comenzar, exactamente. Miren, vamos a empezar cocinando la quinoa, que nosotros ya tenemos este paso, por supuesto, adelantado, pero no quiero dejar de comentarles a ustedes algo muy importante con respecto a esto, y es que la quinoa debe lavarse antes de cocinarse, ¿sí? Acá la tienen en su... La voy a acercar para que la vean bien, mirá. Acá la tienen como la compran, así cruda, digamos, ¿ven? Ahí está. Esta es la quinoa, así en crudo, digamos, ¿sí? Entonces, la vamos a cocinar como si fuera un arroz con el doble del contenido de líquido, que yo les puse agua o caldo, lo que ustedes prefieran. Pero antes de eso, debemos lavarla. Entonces, abrimos el chorro de agua, ponemos un bowl o una olla y un colador, y la vamos lavando así, sobre el chorro mismo de agua, la vamos raspando así, frotando con nuestras manos, y van a ver que va a empezar a desprender como una espumita, eso es lo que queremos desechar, ¿sí? Para que no te caiga mal y que quede riquísima, hace esto porque es importante, ¿eh? Entonces, lavamos así hasta cuando el agua sale limpia, y listo. La mandamos a cocinar con el doble de agua, que es lo que voy a hacer ahora. En frío, ¿eh? Ahí está, prendo el fuego, tapo y me olvido de la quinoa por un rato, porque más o menos les va a demorar unos 15 minutos en estar cocida. ¿Cómo se dan cuenta cuando está pronta? Porque está, el grano queda hinchadito, queda gordito, y desarrolla como un espiralito, así que se ve muy claro, ahora se las muestro, que se ve muy claramente, y ahí ya está cocida. Cuando está tierna, está pronta. Si ven que le sobró líquido de cocción, la pueden colar, porque a veces pasa, que bueno, medimos ahí más o menos, la pueden colar y no pasa nada, y si no, si ven que mucho antes de esos 15 minutos absorbió todo el líquido, van a agregar un poquito más, y listo. Simple, simplísimo y riquísima la quinoa, ¿eh? Bueno, Amy ya arrancó rapidito a picar el morrón, vamos a cortar la cebolla también chiquita, ahora yo voy tomando ahí, pero les quiero mostrar cómo queda la quinoa ya pronta, ¿eh? Acá está lista, cocida y fría, ¿no? Pronta, ¿ven? Bien separadito los granos, pero ya te das cuenta que está bien tiernito, ¿eh? Bueno, las frutas y las verduras, gracias a Punto Fresco en el Mercado Agrícola que nos ha mandado, las mejores, siempre lindas, siempre frescas, y los espera a todos ustedes en el MAM, también con promociones, pero imperdibles, vale la pena pegarse una vuelta, porque además es un lugar lindísimo y van a encontrar, ya les digo, estas buenas promociones, así que se me van al Mercado Agrícola de Montevideo, porque es un paseo... ¡Qué da gusto! ¡Qué da gusto, chiquilines! Como estar acá cocinando contigo, Catalina, y con todos ustedes, compañeros. Bueno, muy bien. ¿Da gusto? Da gusto, ahí está. Bueno, voy a rayar entonces la zanahoria, que la vamos a rayar finita hoy, ¿eh? Porque vamos a hacer como un pequeño rehogado al inicio, la quinoa cocida por un lado y el resto de los vegetales cocidos por el otro, ya les digo, vamos a hacer un salteadito, para luego poder armar estas hamburguesas que son súper ricas, por supuesto que no quieren ni sustituir ni imitar a las hamburguesas de carne, son otro sabor, es otro sabor, simplemente vamos a utilizar el formato de hamburguesas y hoy las vamos a servir al pan también, ¿eh? ¡Qué pan, qué rico! Felices los vegetarianos. Sí, totalmente. Es totalmente vegetariana además, porque no lleva huevos, no lleva nada así. Sí, la ensalada, la ensalada sí lleva. Bueno, muy bien, ya casi pronta la zanahoria, voy prendiendo el fuego, ¿eh? Dale. Voy prendiendo el fuego. Se boll y morrón ya están pronto. Se boll y morrón pronto, perfecto. ¡Olé! Opa, miren qué caceroleira había usado hoy, ¿eh? Opa. Sí, ay, la amo, la amo. Felicitar a Sofi, que vino a retirar su juego. Ay, sí, hoy conocimos a la segunda ganadora del juego de Tramontina. Yo creo que tanto me preocupé, que lo dije ayer, que quería verla, que quería ver que se llevara. Miren, les cuento, se lo llevé hasta el auto el juego de ollas, ¿sí? Muy bien, el tío. Se lo puse dentro del auto y dije, toma tuyo. Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, hoy la olla, ustedes ya la conocen porque todo el mundo me pregunta, todo el mundo me pregunta por Elia. Sí. Divina la olla León, que es la olla multifunción de Tramontina. Multifunción, ¿por qué? Porque es horno, es freidora, vaporera, tortera, todo, todo lo que vos quieras hacer lo podés hacer acá, ¿eh? Mucho más simple, más rápido, saludable. Son de aluminio forjado, ¿eh? Con exclusivo sistema antiadherente, es salflor y de varios colores. De hecho, ya la han visto, la violeta que tenemos acá, la roja. Bueno, son de Tramontina, por supuesto, porque Tramontina es el placer de hacerlo. De hacerlo, bien. Claro. Así que listo, ya la puse a calentar, voy a quitar la tapa. Ahora sí. Teníamos que repasar, como los tiempos muertos que tenemos acá. Ah, cheque, pide. Un poquito de aceite, voy a colocar en mi olla del León, porque vamos a comenzar este rehogado, ¿sí? Muy fácil. La cebollita, vení, emis. Dale. Cebollita y morrón. Y la zanahoria, prácticamente todo al mismo tiempo, ¿eh? Y cubitos chiquitos. Bien chiquitos, bien chiquitos. Acuérdense que tenemos que armar hamburguesas, por eso es importante que estén bien pequeñitos, ¿eh? Mamá le ponía la de carne también, como un sofrito así. ¿Sí? Sí. Bueno. Queda bueno. Queda bueno, sí, claro. Bueno, y vieron que hoy hablamos, bueno, yo hablé, de las nuevas tendencias, ¿no? Y enseguida les presentamos la hamburguesa del día de hoy. Como todos sabrán, o como habrán escuchado, por lo menos alguna vez en este programa, estuvimos en la Feria Masticars, una feria de gastronomía. Espectacular, divino. De productor, sí, en Buenos Aires, hace muy poco tiempo. Bueno, que además les cuento que nos quedamos en un hotel precioso, ¿eh? Ustedes que están, si están por ir a Buenos Aires, realmente... Pasales ese pique, Gata, porque no te puede faltar, ¿eh? Les paso este pique porque nos quedamos alojados en Design Suites, que es una cadena de hoteles boutique que tienen presencia en los destinos turísticos más importantes de Argentina. En Bariloche, bueno, en Buenos Aires, claro, en Calafate y en Salsa. Ahí están viendo imágenes, miren, del hotel. Muy, muy lindo, ¿eh? Mirá la diva, la diva... ¡Callate! ...desayunando frutas, frutas, ¿eh? Frutas, ¿vieron? ¿vieron? Yo me había comido el desayuno antes de la... me dicen qué panza que tenía. Ya había desayunado. Y nos alojamos, justamente nos alojamos ahí para poder ir a masticar literal, diría prácticamente. Fuimos a la feria y ahí nos dimos cuenta de algo, ¿eh? Algo que ya se venía como marcando, digamos, presencia. Y es justamente que todo viene ahora... bueno, todo. La mayoría, sí. Claro. Se intenta llevar todo ese formato. Pero gran parte de los menús presentaban formato hamburguesa, ¿eh? Por eso dijimos, bueno, vamos a mechar en la receta también algo de esto. Y quiero compartir con ustedes un pequeño tape que hicimos desde Masticar, que habla un poquito de eso y ahora lo comentamos. Veamos. Bueno, yo voy con la de quiso y vegetales. ¿Vos? Yo, como no puede ser de otra manera, acá te voy con la de panceta. Sí, bueno, lo que pasa es que en Masticar, la hamburguesa está de moda. En todos sus formatos, en todos sus ingredientes, en todas sus combinaciones. Pero encontramos varias propuestas de esta forma. Exacto, hamburguesas para todos los gustos. ¡Gracias! 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 Estaba compartido, porque si no, no podés probar todo lo que querés comer. Hay muchísimas cosas. La cual es una espérea, hay de todo. Entonces vas comprando y vas... Te dan ganas de comer de todo. Vas compartiendo. No, no, no. Era broma, era broma, claro. Bueno, mientras... Vieron, como es lo que les decíamos, encontramos de todo tipo y color. Y no solo... O sea, ya dejó como de ser esa comida rápida, ¿no? Sí. Asociada solo a eso. Ahora la encuentran, de hecho, en los restaurantes, en la carta, un restaurante de carta. Menudo de varios hoteles cinco estrellas también, he visto, que están incorporando hamburguesas. Con ingredientes novedosos. O sea, es algo que, bueno, vieron de a poco como que las modas se van trasladando, ¿no? Y ya hace mucho tiempo que están en otros lados. Y también acá, de hecho, lo hemos visto en algunas ferias que hemos tenido acá en nuestra ciudad. ¿Y a quién no le gusta una buena hamburguesa también? Para mí es un formato ganador, digamos. Es como ya del principio, desde el arranque ya te gana. Entonces, bueno, está bueno y es justamente la manera en cómo utilicemos los ingredientes en forma de hamburguesas, ¿no? La inteligencia. Catalina, inteligencia. Como formato ganador, hablando de formato ganador, es Martín Pacheco un formato ganador. Esa, mi amigo. Esa, mi amigo. Ganás seguro. Él pone música y gana. Sí, ahí está. Buen día para todos los que están ahí del otro lado y para ustedes también. ¿Qué me contás de esta moda, Martín? Me parece genial la moda. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Me parece genial también utilizar esa imagen que tiene tan fuerte la hamburguesa y meter una quinoa adentro ahí. Por eso, es como las hamburguesas de lentejas, las hamburguesas de garbanzas. Es que la comida ha ganado mucho valor por la imagen que tiene, es poderosa la imagen que tiene. La hamburguesa que tiene es tan poderosa que, digamos, ya te da hambre, te dan ganas de comer, no sabés. Claro, eso es a lo que iba a comprar. No importa si es de carne o no. Ahí está, ahí está. Te da ganas de probar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, así que vas a probar la hamburguesa de quinoa. Por supuesto, por supuesto. Muy curiosa la historia. Te dije que era un formato ganador, Martín. Muy bien. No, Martín yo le tengo pila de fe porque él es probador. La hamburguesa para ustedes viene de Hamburgo, ¿no? Es probador. De Alemania. ¿Ese es el origen del nombre? No, sabés que se probaba en Turquía y en otros lugares que eran, evidentemente, entraban a Alemania por Hamburgo, que era el puerto más importante en esa época. Entonces, por ahí nació, por eso se le atribuye a Hamburgo esa realidad, que después se fueron a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos y la llevaron ahí. Los primeros que pusieron un pedazo de carne picada en todos los panes, fueron los tuñes. Esto tiene pinta de que va a estar bueno. Lo mismo hicieron con el sushi, lo tuñaron y... Sí, sí, ya pasó a ser. Pero fue así, más o menos así. Sí, sí, sí. Está buenísimo saber cómo... Está buenísimo, la verdad que sí. Cómo viene la historia, ¿eh? Bueno, mirá, Martín. Me gusta que estudies. Ya tenemos pronto el rehogado que hicimos recién con la cebollita, el morrón y la zanahoria rallada. Yo voy a utilizar parte de esta quinoa que tenemos ya cocida y voy a agregar los condimentos acá, mirá. ¿Será quinoa o quinoa? Se dice de las dos maneras. La gente acentó la I, ¿no? Quinoa. Se dice de las dos... No, no se confunde. Ojo con eso. Bueno, pimentón ahumado, orégano seco, un poco de sal, un poco de pimienta. Ojo que si el pimentón es picante, podés ahí omitir la pimienta, ¿eh? O al revés, usá un pimentón dulce y un poquito de pimienta. Ahí está. Voy a mezclar esto y ya agrego el sofrito acá. Para formar estas hamburguesas que, como les dije, no van a necesitar ningún líquido. Con la misma humedad de la quinoa ya la vamos a poder formar. Lo que sí vamos a tener a mano es un poquito de harina de garbanzos, que se consigue fácil, es muy sencilla de conseguir. En el MAM. Bueno, en el MAM seguro, pero en los superes ahora, en algunos hay, ¿eh? Empaquetada, por supuesto. Y lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer con esto es justamente darle el punto necesario para poder formar las hamburguesas sin agregarle nada más, ¿eh? Así que ahora voy. Voy con esto. Permíteme de ayudarte. Yo voy con esto, ¿eh? Sí, dale, porque es pesada esta olla, justamente. Pesada y agarra temperatura y agarrate, ¿no? Dale, dé mi boca un poquito más. Ahí está, perfecto, gracias. Listo. Por favor. Listo, ahora sí, mezclo todo. Como la quinoa está fría, nos va a permitir poder hacer las hamburguesas ahora sin ningún problema. Ahora, si recién cocinaste la quinoa, recién cocinaste la cebolla y todo, espera a que se enfríe, porque aparte te va a hacer más... No solo para que no te quemes, te va a hacer mucho más fácil, claramente. Bueno, y acá vamos a ver, digamos, la consistencia de esta mezcla probando directamente con las manos, ¿eh? Con las manos te vas a dar cuenta si necesitas agregarle la harina o no. Estoy pronto. La harina lo que tiene es que va a formar, forma como una pastita, este, que te ayuda, a pesar de que pienses que seca, en realidad une. Mirá, yo tomo con las manos y presiono. ¿Ves? Pero si se desarma, ¿ven que empieza a como desarmarse? Bueno, entonces tenemos que agregar, sí, sí o sí, un poquito de... un poco de la harina de garbanzas, tal. Y siempre agreguen de a poco y vayan midiendo, ¿eh? Vayan viendo, así no se pasan. Sí, metá, ¿eh? Esperá, mirá, vamos a empezar con esta parte de arriba y después agregamos a la parte de abajo. Muy bien. ¿Pero querés otra cuchara? No, no, no. Voy con la mano directo, ¿eh? Mirá. Mirá ahora, mirá cómo cambió la cuestión. Mirá la cuestión. Mirá la cuestión. ¿Ven? Yo aprieto y cómo queda. ¡Ah! Queda pegadito todo. Miren, miren. Qué bien. ¿Ven? Que ahora sí se mantiene, no sé, agrieta. Todo tiene un porqué. Bueno, acá el tamaño de la hamburguesa es fundamental que ustedes lo hagan acorde a qué? Al pan. Al tamaño del pan. Claro, si le decís un pan así, Martín. Sí, ya veo que tenemos unos panes grandes, así que ya voy agarrando un poquito más. A ver. Esos siete las manitos, Emidio. Obvio. Me encanta. Así que vamos a hacer unas hamburguesas bastante grandes hoy. Por supuesto que estas hamburguesas pueden transformarse en croquetas. ¿No? Muy bien. Si te quedan mal. No, no. Si te quedan mal, no. Digo, si querés, en vez de hacerlas al pan, podés hacerlas directamente como croquetas. O pueden ser albóndigas también. Sí, claro. Muy bien. Nuestro director aporta ahí ideas. ¿Mirá? ¿Mirá? Qué bien. Listo, ahí está. Bueno, y también el espesor va a depender de tu gusto. Nada más, ¿eh? Tené en cuenta lo siguiente. Tienen mucho sabor. Tienen mucho sabor estas hamburguesas, ¿eh? Por eso solo hoy, hoy solo le vamos a poner un poco de mostaza, mostaza antigua. La ensalada que va a acompañar es espectacular. Claro, pero para que de verdad puedan apreciar el sabor que tienen estas hamburguesitas, ¿eh? ¿Vos te estás riendo de mi hamburguesa? ¿Qué le pasa, Pato, hoy? No sé, está medio disperso, ¿eh? Che, me ponen en orden al pupilo, por favor. Está fatal hoy. ¿Qué le pasa? Mirá, Patito, mirá. A ver si te gusta para vos. Mirá. Tomá. Tomá. Él te esblequea. Esperá, es mi... Ah, bueno, me estás igual que yo, Vení. Vamos a poner un poquitito más. Hay que tener la mano acá, sí, también. Che. Bueno, horno, horno. No me pelé. Es susceptible, Magui, ¿eh? No me pelés. No, Emi. Escuché una cosa. El horno precalentado, más bien por tongo, ¿eh? Porque la vamos a dorar nada más. Vamos a secarlas un poquito, pero ya está todo cocido prácticamente en esta hamburguesa. Así que no vas a correr ningún riesgo. Solamente le vamos a dar un lindo color y le vamos a dar un toquecito como de crocancia. ¿Está? ¿Sabés que ayer, hablando un poco de masticar y de tinel y de todo, en la presentación estuvo en un food track, comiendo una empanada. Sí, sí. Está bueno, también la tendencia de... De todo, pero a ver, ¿qué faltó en esa presentación? Nada. Nada, nada. Todo, todo hubo. Todo, de todo. La verdad que fue muy completa bailarina. Bueno, batieron un récord Guinness también con Mora Godoy bailando. Ah, sí, en el obelisco. Casi arriba del obelisco. Es increíble. En una especie de dron espectacular. Escuchame una cosa. Igual ayer no bailó nadie, hoy baila, ¿no? Hoy arranca Holyfield, el que tiene la oreja y media. El boxeador. El señor de la oreja y media. Es muy... Bueno, un gran boxeador que aparte también tuvo ese episodio muy famoso. Justo eso te iba a decir, que sea recordado por eso, pobre, porque la verdad que... No, no, es un gran boxeador, pero como que ese episodio es muy recordador en la mordida de Mike Tyson, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para Pongo Cá me lavo las manos y hacemos cambio, ¿está? También en la presentación hicieron un doblaje de Game of Car, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo es? Ah, House of Car, perdón. No, la mía... Claro, bueno, me equivoqué. No, es una mezcla de House of Car y Game of Thrones. ¿Cómo se llamaba la de ayer? Decime. No, no, House of Car. Ah, House of Car, ahí va. Bueno, esa presentación... Se entendió, perfecto. Dijo, amo la cumbia cheta, dijeron también. No sé por qué se ríe atrás esta chiquilina. No puede parar de reírse. No sé, Emi, no sé si estás viendo. Pero hay una complicidad atrás importante, te iba a decir. Me gusta, me gusta que se divierta. Y me gusta también demostrar que uno se equivoca también. Es un ser humano. No miro ni Game of Thrones ni House of Car. No la vi ninguna a las 12, ¿no? Por eso se confundió. Alinearme con mi amigo Bill, sí. Bueno, está, basta, chiquilina. Está bien. Está bien. Me voy de acá a dormir. Está fatal eso, Emilio. Estos, eh. Todos estos. Qué terrible. Bueno, miren, las hamburguesitas en la placa antiadherente, pero con un poquito de aceite. No para que no se peguen, sino para ayudar con el dorado. Y listo, se van al horno. Tomá, Emi, que voy. Yo voy rápido, rapidito. Yo que estoy en el horno. Dale, Emi, anda para el horno. ¿Qué? Sí. Ojo que se enfureció esta, ¿eh? Quieta. Bueno, vamos rápido, rápidamente. Le voy a sacar esto, ¿no? Ahí está. Vamos a preparar esta ensalada que es muy, pero muy sencilla. Y mirá, mirá, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a poner a calentar. Un sartén. Voy a batir unos huevos. Tres huevos en este caso. Emi ya va a ir cortándole el jamón. Hoy cocinamos con jamón extra picorel, obviamente. Porque es un jamón artesanal realizado exclusivamente con los jamones traseros del chancho, ¿no? El jamón extra picorel se puede comer todos los días porque es delicioso, sabroso y, sobre todo, muy, pero muy natural. Lo conseguís en las grandes superficies. Tenés que probarlo, ¿eh? No vas a poder parar. Con este jamón, tapale la boca a todos. Muy bien. Listo. ¿Apenas batí los huevos? Y voy con el sartén caliente a colocar un poquito de aceite. Poquito, poquito. Ahí está. Y vamos a hacer los clásicos, los huevos revueltos. ¡Qué rico! Entonces, con el sartén caliente y unas gotas de aceite, acá lo que hago es colocar los huevos batidos y los empiezo a romper el cuajo, como quien dice, ¿eh? Mientras Emi va a ir poniendo en un plato un buen colchón de hojas de rúcula. Muy bien. Ahí está. Ven con la cuchara de madera o de silicona, siempre con cuidado de no lastimar nuestro sartén antiadherente. Ven, van rompiendo, rompiendo hasta que se cocine. Y acá, bueno, hay algunos que les gusta más babé, otros que les gusta más sequito. Bueno. A mí babé, ¿eh? A vos babé, a mí sequito. Bueno. ¿Y cómo hacemos ahí? Bueno, acá... Si pasa esto en casa, acá hacemos, hay que hacerlo... No, no, te voy a dar el gusto porque hoy te han peleado mucho, ¿eh? Muy bien. Sí, están de vivos estos, no sé qué se piensan. Así que ahí voy apagando, ¿eh? Porque se siguen cocinando. Apago y ahí ya ven que está tiernito, cocido, pero tierno. Como babé, justamente como le gusta a Emi. Entonces, la ensalada va con el colchón de rúcula, con unos bastoncitos de este jamón espectacular, delicioso. ¡Qué buena combinación! Dale, porque tenemos que armar las hamburguesas todavía. Tráetelas del horno, ¿eh? Dale, voy a traerlas del horno. Sí, ya vamos, ya vamos. Uy, lo que son estas hamburguesas, ¿sabés qué? Mirá. ¡Ahora sí! Me llevo la ensalada al horno, al horno, a la mesa. A la mesa. Voy a terminar acá con un chorrito de aceite de oliva y una pizquita de pimienta que ya vamos, ¿eh? Las hamburguesas, facilísimo cómo se terminan, miren. Vamos a cortar los panes, vamos a untar generosamente con mostaza antigua que ya tiene un sabor, que no puede más. Mirá. Vamos a poner solo en un pan justamente por eso, porque es bastante fuerte, ¿eh? Pero buena cantidad. ¡Qué rico! Sí, estoy generoseando mucho. No, me gusta, porque tiene ese toque picantón. Ahí está, picantón, un poquito ácida también. Vení con la hamburguesa para acá, Amy. Ahí está, ya casi terminando. Muy bien. ¡Qué rico! Por supuesto que si quieren agregarle cosas, pueden, pero para mí está bueno probar, cuando probamos así una hamburguesa distinta, sentir el sabor mismo de la hamburguesa en sí, ¿no? Mismo si la hacen de lentejas, lo mismo. Pruebenlas primero y después le van agregando todos los condimentos y las cosas que ustedes consideren necesarios, ¿eh? Vamos a terminar así con una decoration. ¡Qué lindo! ¿Eh? Miren, qué divina. Y esta, la de la bandera de la paz es para Eduardo, para que pruebe la quinoa y no se queje más. Muy bien. Y un poco de pimienta le voy a agregar a esto que me faltó hoy. Ah, yo pido paz también, ¿eh? Nada más. Paz. Sí, paz y la receta. Receta, ya. Muy bien, para las hamburguesas de quinoa, imperdibles, van a necesitar dos tazas de quinoa, cuatro tazas de agua o caldo, siempre es el doble más o menos. Un morrón, una cebolla, una zanahoria rallada, harina de garbanzos, la cantidad necesaria, orégano seco, pimentón ahumado, sal y pimienta. Y para armarlas, hoy utilizamos pan tortuga y mostaza antigua. Y para acompañar, como si fuera, mirá que manjar, esta ensalada de hojas de rúcula, tres huevos, jamón extra picorel, sal y pimienta y aceite de oliva. No le puse sal, ¿eh? Con el jamón ya tenemos todo el sabor, toda la sabrosura. Bueno, nos vamos, todo lo sé. Nos vamos, Emilio, ¿qué estás haciendo? Nada, quería ver esto, mirá. Mirá cómo queda adentro, mirá. Esto huele muy bien, ¿eh? Qué rico. Muy bien, bueno, nos despedimos, nos vamos. Mañana volvemos con otra rica receta, no se la pierdan, once y media, como todos los días. Que pasen muy, muy, muy bien. Ay, para no, beso a Héctor y a Jaime Barbés. Exacto, Héctor está cumpliendo años y trabajando. Héctor Cabrera, claro. Y Jaime Barbés, también un beso grande. Te mandamos un hamburger ahora. Chao, chao, un hamburger. Un hamburger. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je pense y ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça.